y la gente que tal estamos acá en un vídeo de skyrim para decirles cómo subir rápido de nivel y bueno les voy a decir más o menos dónde está este lugar está más o menos estoy acá miren en este lago en este lago de acá al lado de mortal van a encontrar un cangrejo los cangrejos no sacan mucha vida y qué van a hacer chicos bueno lo que van a hacer es en una mano como ven estoy subiendo nivel yo todavía no tengo mucho nivel en este juego pero lo acabo de descubrir esto que un amigo me dijo que bueno y cubrirte y que te peguen y bueno esto es lo que vamos a hacer lo que acabo de decir necesitamos un escudo cualquiera obviamente el que cubra más porque bueno tampoco es que saquen tampoco digamos sea sacan estos cosas estos escarabajos no sé qué por dónde son y bueno del otro lado necesitamos magia restauración y curación porque porque mientras vamos nos va pegando el escarabajo nos va sacando vida ok esto lo pueden dejar no se lo agarran con algo el joystick o si tienen un mouse y se van a hacer otra cosa y lo dejan acá no él al cangrejo que le siga pegando porque porque va a pasar esto en algún momento miren a ver si ahí no sube porque les va a ir subiendo de nivel a medida de que el cangrejo les pegue y así van a subir muchísimo más de nivel a otra recomendación chicos configuración disculpen configuración jugabilidad dificultad muy fácil ok acá sí que no les va a sacar absolutamente nada el cangrejo no le saca casi nada así que bueno lo dejan es muy fácil y dejan así y vamos a ver hasta que me salga el símbolo de que estaba subiendo de nivel ustedes ya lo vieron antes pero quiero que lo vean ahí está bloquear y mientras nos vamos curando en nos curamos volvemos ahí está el cangrejo ahí está el cangrejo nada nos vamos a acercar y nos sigue pegando chicos y así simplemente como lo están viendo es una manera muy fácil de farmear en skyrim con bloqueos así que nada un saludo y si les sirvió por favor denle un like y suscríbanse por favor nada muchas gracias y hasta otro video chau chau